Servicios de Salud informa, durante el periodo preepidémico de la sarbovirosis toca hacer un reforzamiento de las medidas de prevención. Es importante mencionarles que a la semana epidémica número 3 hemos registrado un total de 40 casos confirmados de dengue, mismos que se clasificaron de la siguiente manera. 5 corresponden a casos de dengue no grave, 32 a casos de dengue con signos de alarma y tan solo 3 casos de dengue grave. Hasta este momento no se han presentado defunciones, pero es importante que no bajemos la guardia. Durante todo el año debemos continuar haciendo acciones de prevención, principalmente en las viviendas. Con el lava, tapa, voltea y tira hay que eliminar la mayor cantidad de criaderos posible existentes en los patios y en las azoteas y recordar las medidas de prevención como el uso de repelentes, el uso de pabellones y mosquiteros y evitar la expusión a la picadura de mosquitos. Muchas gracias.